Para las grandes amigas de Chota, la gente de Scutero Chicas un grito Porque somos Faltitas arriba, faltitas arriba, faltitas arriba Para la gente linda es Trujillo La pizera llega blanco para escribirte una carca La pizera llega blanco para escribirte una carca Porque te digo cariño que tu amor no se falta Porque te digo cariño que tu amor no se falta Te quiero con todo el alma para esta mala distancia Te quiero con todo el alma para esta mala distancia Hay mucho que yo me busque otro amor que te reemplaza Hay mucho que yo me busque otro amor que te reemplaza Feliz aniversario Comercial Chota Florcita Guzamante Y Rayo Colonial Saltando, 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 saltando Rico Para las grandes amigas de Pacas Mayo A las escuelas me apartan por llegar a mi muerte A las escuelas me apartan por llegar a mi muerte Como que cuando estés triste mis ojos no pueden perder Como que cuando estés triste mis ojos no pueden perder Con lágrimas en los ojos como huele despedirme Con lágrimas en los ojos como huele despedirme Adiós mi prender carita ya no quiero que estés triste Adiós Cholita carita ya no quiero que estés triste Adiós Cholita carita ya no quiero que estés triste Así, así, así Y al final de la carta de cuatro puntos expresivos Quería decirte amor, solo lo tengo en tres suspiros Y al final de la carta de cuatro puntos expresivos Quería decirte amor, solo lo tengo en tres suspiros Los amo Zapateadito, 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 zapateadito Zapatea, zapatea Para mi gente de Caca Marga Chilayo, Amazonas Para Rayo, Coloyal Son mis producciones Para la familia Gilda Carlitos More Porto del Perú Sol Perú Terreno Salmano Sanmina ındal Oi Por favor Non Encartero Camara Canta Encartero Encartero On En Te Otro